Banda, por fin se nos fue el año, se nos fue el 2022 y como es costumbre en el canal pues siempre hay que dar un video de despedida, sé que hemos tenido el canal bastante descuidado, inclusive los stream los hemos tenido bastante descuidados, pero bueno, regresando al punto banda, se va el 2022 y con eso se deben de ir todas las cosas malas que te pasaron. Espero que tu 2023 sea tan bueno y sea muchísimo mejor de como te fue en el 2022, si tuviste cosas malas y pasaron cosas malas, carnal olvídalas, vamos con todo en el 2023, esperemos sea un año muy productivo, en lo personal espero que me vaya, no pido que me vaya muchísimo mejor de como me fue, simplemente pido que me vaya igual de bien. Si bien en el camino del 2022 fueron personas que ya no están, fueron cosas que ya no tenemos, en el 2023 posiblemente lleguen, lleguen cosas, lleguen personas que jamás pensaríamos llegaran, lleguen momentos, lleguen oportunidades que jamás por nuestra mente pasarían, afortunadamente tenemos salud, tenemos familia que al menos está con nosotros y eso es algo que siempre se tiene que valorar. Cuídense mucho banda, feliz año nuevo, feliz 2022, sin Yolanda, Mari Carmen, cuídense mucho chicos, hay que echarle muchísimas ganas en el 2023, los quiero mucho, les mando un abrazo, cenen rico y pásensela muy bien con su familia banda. Cuídense mucho chicos, yo fui Jesus, nos vemos en el siguiente año, les prometo, vamos a enfocarnos más en esto de los videojuegos que, wey, quiero vivir de esto, ok. Nos vemos banda, cuídense mucho, abracitos, besitos en donde no les da el sol, adiós.